Y cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 20 de noviembre del año 2024. Es momento de hacer realidad tus sueños con Baloto Revancha. Júgalo ya en los puntos de beta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del Sorteo 12.475, el número ganador de la noche anterior, 3558. Esta tarde nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano, Cheyla León, y de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Raspa y listo un nuevo producto para ganar al instante. Cómpralo en tu punto de venta récord más cercano. Se han detenido las balotas. Primera balota número cuatro. Segunda balota número dos. Tercera balota número uno. Cuarta balota número ocho. Cuatro, dos, uno, ocho. Cuarenta y dos, dieciocho es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre ven el sorteo en el municipio de Tierra Alta y todo el departamento de Córdoba. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida.